Los cactus solo se pueden encontrar en los desiertos de América, por eso en zonas de clima seco en Cuba surgen inesperadamente muchas de sus especies. En el municipio Gran Mense de Pilón, donde existen suelos áridos y con suficiente luz solar, un espacio ha propiciado que de forma natural se establezca un jardín de cactus, atendido desde hace varios años por el Jardín Botánico Cupaynicú. Este lugar tiene condiciones también para atraer a los alumnos de las escuelas cercanas y no tan cercanas a darle conferencias aquí para que ellos no maltraten las plantas y en el futuro podamos contar con estos ejemplares que hasta hoy hemos logrado mantener. Recoge plantas muy exóticas, muy lindas, cactus endémicos incluso de la zona. Sin embargo, más allá de que hoy es un espacio de atractivo para muchos turistas nacionales y extranjeros, el Jardín de Pilón necesita explorar otras aristas para que la estancia de quienes lo visitan sea más placentera. Tenemos la idea de construir un ranchón en función de hacer una oferta gastronómica, de jugos naturales, de agua de coco, refrescos, té, cuestiones que el visitante pueda disfrutarlo en este lugar que por la belleza del entorno, por la frescura y la cercanía con el mar, pues anima a pasarla bien. Un rústico, desértico y moderno ha de ser un lugar como este donde la mayoría de las especies crecen en su medio natural. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.